Bueno, para ti corazón, te voy a complacer con esto que dice así Voy a comenzar a olvidarte de una vez Arrancando de mi mente este amor tan deseado Voy a prometerme no volver a dedicarte Otro sueño de mis noches, un suspiro apasionado Voy a comenzar desterzando de mi vida Recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por temerte Aunque en mis noches yo te nombre de repente Aunque en mi llama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme no mirar que al despertar en la mañana Me encontrabas admirado aquí en la cama Y aun despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Aunque siempre mi amor Ya no se va por temerte Voy a comenzar desterzando de mi vida Tus recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por temerte Aunque en mis noches yo te nombre de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme Olvidar que al despertar en la mañana Me encontrabas admirado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Que sufrirá tu amor Y hoy despiertas en sus brazos y mentiras Voy a prometerme no volver a verte Que me muera por temerte Aunque en mi cama se me confere de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel ¡Hey! ¡Hey! A prometerme no pensar en ti voy a prometerme A ese sentimiento que llevo por dentro Voy a procurar vencerle A prometerme no pensar en ti voy a prometerme Cállate de mi vida ya no quiero más mentiras Te lo juro que esto será para siempre Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme No voy a pensar en ti si yo voy a vivir pa' mí Así será hasta mi muerte Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Si las traiciones se acabaron tantos y desamores Si ya no quiero volver a verte ni tenerme Hoy ya puedo meterme no pensar en ti voy a prometerme Olvidarme por siempre de ti Hoy voy a pensar en mí Y así será para siempre Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Esta vez me lo he jurado No me veré ni a tu lado No olvidaré para siempre Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Profece de nuevo con la misma piedra Ya no quiero llanto Quiero que te vayas Que yo no quiero tenerte Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Tristente mi corazón Por la falta de un amor Que ya no quiere tenerte Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Los sueños que yo te di Todo lo que te prometí Lo olvidaré para siempre Voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme Olvidarme por siempre de ti Hoy voy a pensar en mí Voy a prometerme No voy a prometerme no pensar en ti voy a prometerme No voy a pensar en ti voy a prometerme Vete a mi vida te puedo verte Prometerme Sabe que yo no quiero, que yo no quiero Ahora voy a prometerme Hoy yo voy a prometerme Ahora voy a prometerme Olvídate para siempre Ahora voy a prometerme Así será tuya delante, ya no quiero contigo Ahora voy a prometerme Voy a prometerme nunca, pensaré en ti Ahora voy a prometerme Vete ya no quiero corazón Ahora voy a prometerme Voy a prometerme Olvídate para siempre Ahora voy a prometerme Voy a olvidarme de ti Ahora voy a prometerme Voy a prometerme Ahora voy a prometerme Bueno Y una que nos pidieron hace rato Voy a prometerme ¡Vamos! 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 ¡Vamos!